¡Suscríbete al canal! 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 No es una cosa que sea habitual Sin embargo hoy en día parece que tenemos una epidemia De hipogaláctea En esta sociedad Pobres las mujeres occidentales Que no tienen leche Y sí, sí tenemos leche Cuando el bebé mamá le estimula El mamá de mamá tenemos leche de sobra Incluso para alimentar a dos bebés Pobres Así que que no nos digan que no tenemos leche porque eso es falso Luego está también La credencia esta De la hipogaláctea familiar En mi familia no tenemos leche Mi mamá de mamá que sepáis Que es de esas Cuando yo le voy a dar a luz todos me decían No te pongan un pesadito en el pecho Porque en nuestra familia que sepas que no tenemos leche Mi abuela nada, mi madre nada Mis tías nada, mis tías nada ¿Cómo? ¿Con qué suerte tienes? Porque tú si tienes leche Y yo sí, claro Ahora me voy a hacer un pico Yo he dicho por final en mi familia Me ha tocado el día Tengo leche El resto no Pues vale Pues ya sabemos Como sabemos que la producción de leche depende de la demanda del bebé Cuando la madre se queda y no tiene leche ¿Qué es lo primero que le tenemos que recomendar? Que aumente las tomas Que aumente la estimulación Muchas veces no falta hacer nada Simplemente hacerle caso al niño cuando pide Que no... Ay pues le agarramos un poquito Le damos el chupete Como un poquito del bebé Digest ¿No? Para que aguante Pues mira madre que se haga Dale tu teta Que te estimula Aumenta la producción Y el niño está embarazado Pues hasta que me suma la leche El bebé va a pasar hambre En el hospital O voy a dar el bebé en el hospital Y hasta que me suma la leche Y el niño tiene hambre ¿Cuántas veces habéis oído el esponso? ¿Cuántos niños salen del hospital? Con el bebé en bajo el brazo Porque a su madre todavía no le ha sumido la leche No Porque claro Es que calostro es muy poco Lo que producimos Eso es verdad Lo producimos súper poco calostro Muy poco Pero ¿sabéis qué pasa? Que el estómago de bebé recién nacido es así Que tiene el tamaño de una calienta ¿Tú qué quieres? ¿Meter de 30 militos a eso? Desde el principio ya Darle más rojo a sumir Y crearle un rosa Al niño ¿No me quieres mira? Es absurdo Cuando el niño está pidiendo un pie con la mano Y toma el rostro pesado Sea un mililitro, dos mililitros, nueve mililitros O quince mililitros Me da igual Cuando toma eso Tiene más que suficiente Pero cuando tenemos al niño En el nido por la noche En un alumno separado Que no estoy llamando Y que no está haciendo nada Y que no estoy esperando Porque todavía no ha sucedido la leche Entonces lo normal es que acabe Con un primer honor en el hospital Como digo Pues el rostro es la leche materna De recién nacido Es una pena Y de otra manera Porque parece que pensamos Que es otra cosa Y no es otra cosa Que es leche materna La leche materna De recién nacido Es el rostro Y en un poco distinto Se puede tener menos la vida Porque está acosado A ese niño Y entonces ¿Qué es el rostro de la noche De recién nacido? La rostro de su madre ¿Qué es? No, claro Eso es lo que intentan Porque todavía no es una leche No, perdón Yo ya tengo leche Yo ya tengo leche Tengo caloce ¿Qué es leche? De hecho tengo leche Durante el plato Vás de las naves de arroz Fíjate dónde te dejo Yo ahí ya tengo leche Así que me digas Que no tengo leche Porque tengo caloce ¿Vale? Bueno es que mi leche no es de buena calidad entonces el niño no gorda bien porque la leche es como agua vamos a ver, es verdad que la leche más queja tiene mucha agua pero es que la tiene que tener tiene que tener un 88% de agua porque el niño solo toma eso y se tiene que hidratar aparte de alimentarse pero el resto no se da cuenta cuenta el agua y cuenta lo demás la leche, no existen leches de mala calidad eso no es cierto es un mundo enorme se han visto mujeres malnutridas que producen una leche que es muy fácil tiene que ser un caso de detención extrema durante meses para que la calidad de la leche de esa madre se vea afectada y creo que en España no vamos a ver ningún caso si no, vale no sé si fuéramos a otros países pero aquí no vamos a ver eso así que no es cierto no hay madres que vivan aquí que tengan leche de baja calidad eso no existe y es que cuando tengo los pezones planos o invertidos pues me han dicho que no puedo mamatar hace falta tener los pezones de alguna manera especial para mamatar ¿acaso los bebés cuando agarran el pecho solo cogen el nutró? o no si sabes como es me la vas recorrer por el pecho ahora lo puedo conchar de menos a mi peda, a la tona para explicar todo lo que sí si sabes como es si sabes que el niño tiene que a mí me topa hacer parte de la redona no coge el pezón como una pajita no, a veces en la boca y engancha parte de la redona me da exactamente igual que sea el pezón de hecho los pezones planos y muchos invertidos cuando el niño mama los saca y cuando se suelta el pezón está de fuera y luego vuelve a comer pero bueno entonces si te voy a suelta los pezones invertidos porque en el barco muchas ya van es que tú no vas a poder porque tienes el pezón plano me estoy comprando unas pezoleras por eso no tiene por qué no tiene por qué porque va a poder para levantarlo y que se hace mucho igual yo sé que como tengo el pecho pequeño voy a producir poca leche esta asociación de ideas que no tengo ni idea de todo el mundo el pecho por dentro tal vez así que no tenemos ni idea de conseguir el pecho por dentro porque hace poco ha salido de por internet se ha hecho bastante mirada una imagen de una mujer sin piel la típica imagen que ponen en los libros de anatomía que siempre es un hombre así sobre todos los músculos pues ahora ha puesto una mujer y qué pasa que la mujer tiene tetas ostras y no traíamos como ira por dentro porque como siempre hemos visto un hombre no son ya no son las tetas ya ya sabemos cómo son que son como una flor pues eso es glándula y grasa ¿vale? las mujeres que traemos los pechos grandes no se tengan más glándula es que si por la gente tenemos más grasa en el pecho que no es la mala pero no es así entonces tener el pecho pequeño no significa nada no implica que no vais a poder no va a mostrar a tu hijo eso es absurdo ¿vale? en la producción de leche no depende del tamaño del pecho menos malo que hay que dar pecho cada tres horas para que el pecho pueda llenarse de noces o para que el estómago descanse esa es otra también creo yo es que el estómago tiene que descansar un momento el corazón descansa los pulmones descansan y el estómago tiene que descansar ¿se agota? ¿acaso? no el estómago que ve es porque la tercera se quiere a toda leche así no tiene que descansar no tiene que descansar no tiene que descansar si sabemos que la la lactancia que hay que hacer además y la que no que todos ya lo sabéis no quiero repetir lo que ya sabéis pero existe lo que es la prolactina la biotecina y el film que son las dos hormonas fundamentales que controlan la producción de la leche materna y hacen que sea a demanda la lactancia la lactancia en las personas es absurda ¿vale? yo me acuerdo cuando nací mi hija pequeña vino un pediatra al hospital y me dijo le tienes que dar la lactancia a demanda pero no antes de tres horas y le dije hostia pero bueno espérate pero luego cae de dar esa un poco pero yo me cae de dolor me pasa un poco porque tal mi hijo me viene aquí igual la mujer que estaba en la persona de la doble y la otra de la doble y la otra demanda por si alguien no sabe lo que significa es que hay que darle con lo mismo ya pero esta gente me ha mamado pues le devuelvo pero es que hace cuatro horas que ha mamado y todavía no me ha pedido pues también le devuelvo ¿vale? ¿vale? si pide mucho la agrupamos y si pide poco también así que todo ya está lo igual demanda significa a demanda ¿vale? el bebé si le devuelvo a demanda va a ser capaz de autorreglar su ingesta y al principio va a ser un caos absoluto y poco a poco va a normalizarse y luego cuando ya se ha normalizado se volverá a volver a desnormalizar porque así es la realidad y luego ahora ya dormía y ahora ya dormía y ahora ya dormía y hijo ya duerme y luego vuelve a colegas y vamos voy a dormir bueno menos mal ya no voy a dormir ya voy a dormir pues ahora ya voy a dormir o a la hora mañana otra vez no dormíamos pues así es la verdad es igual se va dando ¿vale? ah entonces por eso también lo digo mucho oye que escucha que se crían igual con la leche artificial se crían igual ya que yo me cría con leche de ligerón y no va a pasar nada dice bueno me resulta complicado de eso porque primero la leche matando su fluido vivo y eso es imposible sin empezar con el laboratorio por más que quiera me están tratando años y años y yo lo sé perfectamente porque soy farmacéutica y no es imposible no es imposible porque son células divas pues me diría como puedes meter células divas y necesitar eso y hacer un polvito o meterlo en un bote eso no puedes entonces luego ellos le ponen omega no sé qué me voy a poner yo qué sé lo que tú quieras pon lo que tú quieras me da igual no vas a llegar nunca a cómo es la 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 que no mata nadie antes mataba a los niños cuando empezaron a hacerse las listas artificiales había un 100% de mortalidad cuando empezaron a hacerse las listas artificiales muy fuerte esto pero es verdad entonces fueron haciendo pruebas los operatos y fueron haciendo pruebas y fueron definiendo una fórmula que cada vez que cada vez mataban a menos niños antes los mataban a todos luego ya mataban a algunos de los 100% más luego ya los 70% y luego también llegaron a un mercado más o menos de metamos a pocos metamos a pocos los que están enfermizos se mueren pero los que no abren el callado y a partir de ahí empezaron a comer obviamente ya está mucho mejor porque en los años 60 que están comenzando a comercializar eso pero me da igual sigue súper lejos es que me da igual bueno, otro también si la dais por enferma no puede dar el pecho porque le va a pegar el virus por la leche el virus o yo que sé no sé se va a morir el virus se va a hacer se da la pecha es una broma bueno, pues no tiene ningún sentido esto obviamente porque por la leche malverna es rica en cercas vivas que previsto en realidad en ese niño precisamente la forma de que esté más sano es tomar la leche de su madre por muy enferma que esté de hecho si está enferma por lo normal es que al cabo de los días con esa leche le tenga los alimentos que le tiene que venir así que si ha comido el virus que es muy probable ya no con la Z sino que está tomando se va a recuperar antes así que se absorbe si la madre toma medicación tiene que dejar el pecho ¿cuántas madres os cuentan que han ido a urgencias porque están enfermas que tienen que tener que tener que estar así, ¿no? esto es tremendo esto es tremendo porque claro si los pediatras son los que tienen niños todos los días se van a comer con la altancia os podéis imaginar lo que están tratando son los vehículos de urgencias claro, entonces ver una manera de lactante para ellos es como raro no saben nada entonces la primera que dicen siempre es ¿qué tal que la hace? como si no las partan no es cierto porque la mayoría de los medicamentos son compatibles con la lactancia materna la mayoría y hay muchos que no lo son pero casi todos se pueden encontrar alternativas que son compatibles y para eso existe una página maravillosa que se llama materno la francia punto o brg pero se puede consultar tanto medicación como infusiones como otros tóxicos o cualquier otra cosa entonces si vuestros compañeros no van a tener lactancia o si vais también y con todo el avance yo os pido por favor a que se encontréis a que se cabrea porque a lo mejor no se cabrea y le estáis enseñando una herramienta maravillosa para tratar todas las estaciones como le da la gente ¿vale? si el bebé comita o tiene diarrea se debe dejar el pecho es que le digo materno que en su mayoría agua además se ponen primosos y muchas veces piden más el pecho todavía por lo cual lo vi bien muy bien si eso no lo hay que hacer mamá no es nada que coma otra cosa si coman el pecho de su madre se van a lanzar a la terapia de limpi entonces te dicen no, no quita el pecho y le das la solución salina pues si es mejor el pecho que la solución salina primero dale el pecho y luego si quieres seguir fumando le das la solución salina que es que la vacancia artificial es más cómoda porque claro fíjate no o sea es más cómodo sales por ahí es cómodísimo pues tienes que estar lavando mi menores estén gritando llevando un bolsado así de delante preparando todo vuestras credos y leches y más que ya sé qué eso no es más cómoda además está la canción latís siempre está preparada caliente más turismo salimos de casa con las puertas puestas no tenemos que hacer nada no me pueden decir que es más cómodo otra cosa es se encargan el pecho de sí claro es que eso es lo que ven hay algunas mujeres que dicen que es más cómodo porque lo que quieren es que se encargan otro pero es que ese es otro tema ahí no estamos de latencia ¿vale? ahí no estamos hablando ahí estamos hablando de que hay madres que tienen cierto agobio al ser madres mucha presión o cierto desapego y entonces quieren liberarse pero por favor porque no he hecho la culpa de la teta pero vale es que no he hecho la culpa de la teta de todo y no la teta no tiene la culpa de eso pues es que la verdad no hace la teta yo le dije porque ha dejado para el padre pues no es así porque el padre tiene que implicarse al momento al momento pues haces lo que pues haces el padre todo menos da la teta el padre puede bañar al niño va a tener bañar y hay que pisar de cara hasta aquí y hasta aquí ¿no? ¿qué les pasa? que digo ostras toma caliente puede sacarte del paseo puede llevar una alberiana puede hacer mil cosas más hace jugar dormirlo porque hace a botar a llevarlo a ver a la abuela para que lo rollo sobre todo a ver todo eso lo puede hacer dar la pena no lo único que no puede hacer no me fastidies o sea estos tienen mucha carna ¿vale? pero con los padres claro hay unos padres que dicen es que a mí me dejó afuera es un injusto o madres que dicen mira yo voy a hacer tal niño para que pase por la hora por las noches luego el padre vuelve a trabajar y el madre está de la cama y le pide a dormir los brazos pues eso que no sean billetas y que se llaman billetas antes de que la toma ojo hay que lavarse los pezones hay que no o sea pero ¿dónde saben estas cosas? yo es que no lo entienden ¿qué horror ya? ¿qué horror más grande? pues no los pezones no perfectos gracias no necesita lavarse lo que pasa es que la lavarse artificial sí que hay que esterilizar pero no es nada sino porque el polvo de la leche artificial no es estéril que es muy largo y parece así como el estero pero esteril no es de hecho bueno hay casos de niños estamos muy enfermos porque había bacterias de su cuerpo ¿vale? es que calientas la leche suficiente como va a matar los bichos que hay adentro del polvo que esa es otra que hay mucha gente que los puede preparar aquí en el verano es que calientas suficiente como para matar los bichos el polvizo para la leche materna no la leche materna no hay que hacer nada y la leche está bien que es que los bebés amandados tienen deficiente vitamina D bueno os voy a decir que todo el mundo necesita vitamina D sí pero bebés amandados y los que no ¿vale? o sea que no me puedo entregar el rollo que no ¿vale? de hecho hay una recomendación oficial como el mismo de España en la que todos los niños deben tomar su suplemento de vitamina D tome de hecho o tome de nuevo ¿vale? antiguamente no se hacía esto porque se aprendía con salir al sol y dar una aguantetita cuando se ha visto que cada vez la gente sale menos los niños salen menos y estamos en el sol hay bastante déficit generalizado en la población tanto tanto como en los que hay ¿vale? por tanto se propena a todos así que no tengo que tener un poco así que es que si tú cojas el sacaleche y te sale poco es porque te estás quedando sin leche ¿ves? mira te estás quedando sin leche tú te has cogido el sacaleche cada vez que pasa te has sacado oye te estás quedando sin leche oye que no te quedas sin leche así por nada me queda ¿no? o sea mientras el niño siga amando a demanda y siga en la circulación ¿vale? no tiene ningún sentido y como has explicado antes la boca del bebé es mucho más eficaz para sacar y el chico el sacaleche entonces el sacaleche nunca se ha sentido como indicativo de la producción eso es una cosa que me queda aquí como gole de madres o sea lo tenemos que saber cuando una madre dice es que tiene que tengo poca leche y tú le preguntas ¿por qué tienes que tienes poca leche? y te dice porque me toco el sacaleche si me saco un reto eso así que eso no significa el sacaleche a mí no me preocupan el sacaleche es de ahí que es que cuando me voy a llorar una tarde es que quien tiene hambre entonces necesita un suplemento ¿cuántos bebés lloran con la tarde o cuando se empieza cuando se empieza hace de noche? ¿no? 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 Habla de frecúsculos lloro yo es que se hace un día del frecúsculo ya que todos lloran no eso no es porque tú tengas poca leche o porque el niño le tiene que ser enferto no tiene nada que con eso muchas veces tiene que ver con los nervios del niño con la tensión que ha subido durante todo el día porque se acerca la noche y los instintos del niño dicen ¡oh! que la leche es peligrosa entonces muchas veces quieren dieta pero no por comer sino por calmarse claro porque el pecho no es un solo elemento es tengo a mi mamaceta estoy su corazón me calmo succiono entonces yo hago un montón de botinas que como tiene 6 meses ya es muy mayor ¿eh? para calpecho bueno lo que he dicho antes las recomendaciones oficiales están ahí parece que no las conocemos a la gente llevamos cuantos años no crees que esto es de ayer estas recomendaciones ellas son antiguas la evidencia es muy clara la computación está bien entonces bueno pues la recortamos todo el rato todo el rato porque no hay más opciones te voy a explicar cómo se va a reducirlo y entonces ya está y a partir de ahí a caer la boca esto pues es que a partir de los 6 meses la leche materna es agua es como magia ¿no? mi hijo tiene 6 meses es algo que es como mamá 6 meses es un día y es como mamá tengo agua bueno ya la que hago ¿no? es un susto pero ¿dónde se ha sacado eso? no lo puedo entender la leche materna siempre va a alimentar y va a ser siempre el mejor alimento que va a tomar el niño de hecho la computación va agregando como porque avanza la edad del niño no tiene nada que verlo con la oposición de leche de un niño que tiene 2 meses y un niño que tiene 1 mes y ¿por qué? pues porque se adapta a las necesidades de ese niño por ejemplo la leche de los niños que a mayores tiene muchísima más grasa porque el niño mama poquísimo porque está jugando aquí el niño todo el rato y viene vamos y se va y viene vamos y se va y entonces es como ostras tengo que hacerlo vamos tengo que concentrar ahí todas las calorías porque es que se lo va a dar un minuto y se va pues ahí lo hace claro ya me dirás tú que leche acredita puede mirar eso ¿no? que es posible que es que cuando me quede embarazada si me quede embarazada tengo que despertar hace un rato estaba con una madre que me decía es justo mira que estoy embarazada me pudo del cine y me ha dicho que tengo que despertar por riesgo de aborto bueno es cierto que mamá produce ciertas contracciones durante el embarazo pero muchas cosas producen ciertas contracciones durante el embarazo entonces la pregunta la que pensaba es ¿te habrá unido tener sexo? ¿te habrá unido tener sexo? ¿te habrá unido tener relaciones sexuales? ¿comandros? no pues si puedes tener sexo o sea, de unión puedes dar el sexo porque más o menos son las mismas que corren la que hay por ahí y las mismas que corren la que hay por ahí así que es así no hay una grieta de aborto porque tú amamantes no te va a salir el niño pequeñito porque tú amamantes no le va a robar la leche el mayor al pequeño porque tú amamantes ni ninguna otra de esas ¿vale? cuando me ha habido la regla pues ya está tienes que estetar es que tienes que estetar siempre me pica la oreja tienes que estetar pues no no tiene ningún sentido porque además es que hay algunas madres que les viene la regla súper roto o sea ¡qué muerditas! porque claro en teoría mientras das el pecho no te viene la regla pero hay algunas que sí pecho a demanda 28 estomas al día y ¡pam! te viene la regla pero hay otras que les duraba que yo no sabía que todavía no las he tenido todo entra en la normalidad y en ningún caso venir la regla pues es que para tener leche hay que comer mucho pues no igual que cuando te he tratado a la tendrías que comer por dos que tampoco es así porque si no te pasa como me pasó a mí que cogí 25 kilos pues tampoco tienes que comer mucho para dar el pecho tienes que comer normal normal ya está normal si es que las madres no somos específicas de raros que tengamos que hacer el vino puente con las protejas para la maldad no, no es comer normal en serio es comer normal la lactancia se adapta a todo porque además de la cantidad ni la gallina se debería no te va a más lo he dicho antes pues para beber leche hay que beber leche porque yo no lo he dicho antes ¿eh? 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 y la joven? claro la verdad es que el leche me lo he dicho antes porque yo no no bueno porque la gente me produce mucha leche yo claro la misma ¿no? o sea también hay mucha gente pero tiene mucha gente la mujer del paleolítico me había dejado de leche con el exceso ¿no? o sea no 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 hay ninguna evidencia que recomiende eso yo cuando alguna vez en evidencia me han dicho esto yo las invito a que pidan la evidencia ¿me puedes decir por favor de dónde has sacado esa información? ¿me puedes dar la evidencia de esto? no es que me interesa el tema y claro la mujer es un hombre lo he oído pero ahí ah vale yo si lo dice la vecina de tinto te da igual pues una madre que fuga no debe amamantar si es cierto la madre que fuga no debe amamantar a ver porque es mejor no fuma no fuma pero si la madre no fuma es mejor que el niño que la peta que lo fuma porque además el problema de fumar no es porque la nicotina pasa por el pecho el problema de fumar es porque lo que se quedan las partículas en el pelo de la madre y la piel en la ropa y eso se queda igual si el niño toma pecho pues eso no hay bien ¿vale? lo hago así que si te has hecho un aumento de pecho no puedes amamantar bueno pues si puedes amamantar esto no tiene sentido y igualmente para tener los operativos normalmente de pecho si que era un poco más complicado porque la mayoría es como que cortaban así porque la verdad y entonces cortaban conductos amansados pero desde hace ya un tiempo y no se hace así ¿vale? se hace por aquí o se hace por aquí y entonces para mí me tengo la prótosis y en principio lo hace porque al reducir el problema si nosotros siempre decimos no se hace en la distancia si luego vemos que hay un problema y esa madre resulta que se ha operado el pecho podemos ver cuando se opera un y tal para ver si se aposa pero así de primero es que los bebés necesitan otro tipo de leche después de los 6 meses la leche de continuación y a partir de la noche la leche de crecimiento y sal y luego a partir de los años la leche y yo le dije es súper normal y yo le dije ah bueno ya ¿qué es decir? la normal la normal y lo de vaca ¿qué es decir? si eso es que no de vaca de vaca no toma claro pues eso no pasa esto es la normal pues la normal es la mía señora la normal es la mía necesita porque yo no puse no necesito ahora si no toma así si ese niño o no tocare si no toma leche materna pues tiene que tomar alguna pero si no toma leche materna no necesito es que la madre que da el pecho no se puede depilar con láser ni hacerse de radiografía ni tenerse el pelo no puede comprar fruta no puede beber agua ni ir al gimnasio o dar el infierno no la madre que da el pecho puede hacerse de láser porque tiene madre puede hacerse radiografías puede hacerse touch puede hacerse lo que sea lo único que hay que tener un poco en cuenta es cuando a veces te hacen antes o tarde eso y te ponen isotopos radioactivos y aún así la mayoría de ellos son compatibles para el pecho hay que preguntarte pues mi apartancia y mi apartancia cosa que sí le sigue ese poder es que cuando me quiere guardar me falta un enlace ya me dice ya me acabo con la lactancia y he dicho yo ya y no me vea ya ya las primeras es como que pírmame pero que puede pasar explotas no sé es como no 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 puedes venir no no sí sí al mamá no 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 perdona creo que puede ser menos efectivo no he oído lo que pasa es que es verdad que las bombonas durante la lactancia es un poco así y hay unas mujeres que notan que puede ser menos efectivo pero que la gente no debes hacer hay otras mujeres que notan que les han matado con más facilidad igual que la gente para mí pero eso no significa que no lo puedas hacer o sea tú lo puedes hacer pero teniendo las situaciones con las proteínas correo que es súper protección que eso deberían hacer todas las pero si te vas a jugar un poco así mejor ¿no? entonces ¿qué hacemos? pues chica meto un botón ¿entendés? hay que perdón cuando hagan es que se han negado ¿se han negado? ¿por qué he dicho que de la teta? pues ya está jugo en español y chiquiá que se han negado que se han negado ¿verdad? ¿verdad? es que vamos que te va a decir ¿qué te hacía ahora en los dedos? pues ¿qué es eso? la madre se puede tener el pelo no sé qué bueno no tiene ningún sentido si no es verdad que se han visto creo algunos tintes que ahora están muy devolados esos que tienen colorado muy fuerte y tal y van a estar como a montarse los pelos y los verdes y los verdes eso que sí que se ha visto que hay algunos que como se tienen que dejar mucho rato y está el cuero que ha venido por ahí también se puede absorber igual que se puede absorber con la piel cosas pero es tan mínimo que es casi una chorrada si estamos hablando de un bebé recién nacido prematuro pues bueno es el momento de pintarte el pelo de bebé pero si claro pero si tu hijo escúchame ya tienes que te has quitado ponte el pelo y con el tratamiento periodista ¿cuál? igual la sociedad es una pediatría que en la universidad hay que irnos y no puedo iense entonces el peinito o la atención el peinito el peinito el peinito es una pediatría el peinito y el peinito ahí cuando.... ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es formal de hidro y otros que no? Si tiene formal de hidro, siempre puedes pedir una que lo tenga. Si tiene, puedes hacerme una que lo tenga, vale. Y si lo tiene, bueno lo mismo. Tuve la vez que has nacido prematuro, chica, de mal. ¿Qué te dice? ¿El malo para tu salud? ¿El malo para la dieta? ¿Pero si lo malo para la salud? ¿El malo para la dieta? ¿El malo para la dieta y te pasa nada? No, no, si al principio no le pasa nada. Lo que pasa es que depende de que haya una situación en el mundo. Hay algunas sustancias, se absorbe todo. Porque el bien se absorben cosas. ¿Vale? Lo que pasa es que lo que se absorbe puede pasar a la leche o no. Y esto depende de muchas cosas. Depende de si las células pudieran, o sea, si la... La molécula. La molécula es unidad de dos pequeñas y de muchos temas diferentes. ¿Vale? Entonces, se estudia eso y se ve si pasa la leche o no. ¿Sabéis lo que hay algunas? Que pueden pasar mínimamente. Mínimamente la leche. Teniendo en cuenta que tampoco es un tratamiento que usted está haciendo durante 6 meses. Si se lo ha hecho un día, no es una hora y no es lo que pasa. Entonces, simplemente, hace un día. O sea, es bien. Y ya me he dicho que no podremos, ¿eh? Y me he dicho que no podremos. Yo me he dicho que no podremos un mes. Y ya está. He mentido también. Ahora ya no. En mi hija y hermosa. Pero no podremos hacer todo. No podremos tomar sangre. Bueno. Ese es otro tema. No vamos dejando la sangre. No por nada. No por nada. Sino porque... No sabes. Entonces, por lo largo, ¿no? ¿Que te puedes manejar tomando sangre? Claro. Pero que yo no lo espero. Ya ve. Que si lo dan la leche también. Que no tiene nada que ver. Que lo hacen yo que sé por qué. No sé por qué lo hacen. Vamos. Que no. Tu sangre es igual de buena. Y entonces... ¿Qué mito? Qué típico que le atraves a mucho de lactancia. Una tonta de la enfermedad que le duele y voy a resultar en el... Pues me digo de antes. De verdad que aconte lo siento. Ojalá es algo así. Pero si en realidad la cuestión no ha decidido unilateralmente formarse en lactancia. Y que lo único que repita son los mitos que hoy vemos sobre la familia, su entorno, su madre, sabe lo mismo que la vecina del mundo. Igual, con barca, que es muy bien, pero sabe lo mismo que la vecina del mundo. Oye, que es que amamantar a mayorditos los hace muy dependientes emocionalmente. Tiene la edad que decía que es que hay que quitar la tela ya porque tiene más de tres años y todos los problemas que tiene este niño son por eso. Bueno, pues lo es cierto. Este es un caso estupendo para preguntar, por favor, cuál es la evidencia que dice que eso es así, porque no existe. Entonces, por ahora de encontrar, yo lo invito a que la busquen. ¿Me puedes, por favor, dar evidencia que dice esto? Porque es falso. Lo es cierto. Amamantar a un niño más mayor no los hace más dependientes emocionalmente. De hecho, la evidencia que ahora mismo está vigente es que indica lo contrario. Cuanto más tiempo mamá un niño, más independiente emocionalmente va a ser. Más sano mejor que va a ser mayor. De hecho, se han visto efectos hasta la edad alguna. En la edad de la situación de Brasil, que ha sido el cuartador hasta ahora, desde toda la historia. Donde se vio que los niños, cuanto más tiempo podían ser mamantados, más éxito profesional tenían en su vida. Nunca. Y me dijo, bueno, ¿qué hace? Y... ¿Dale el jefe? No, vale. Jajajaja Pueblo, trata de la que te vas. ¿Pero? Chito. La cosa que yo decía también, que se nos daba muchísimo, 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 que yo le hacía un poco a él, era, no, es que yo quiero que sea más inteligente. Hay estudios, un montón, que dicen que cuanto más no hay un niño, de hecho, cuanto más es estudiante, más un niño, mayores, como que se han aprendido, los niños sintistas sacan en los inicios de los científicos intelectuales, y mayor éxito tiene en la escuela y en las universidades, y más posibilidades de estudios universales, y todo esto. Más listo, vamos. Y entonces es cuando se enfada, se enfadan más, fíjate más, se enfadan más cuando digo esto, que cuando digo que la lactancia más que la lactancia artificial puede hacer que los niños se enfermen más. Muy curioso. Les importa más que sean más listos y que tengan autitis, y ojo, con la autitis duele más. Pero bueno, y yo siempre les digo, oye, que yo tuve mi verón, y no me dejo, pues podrían ser más listas de sol, pero puede hacer, y ya está. Bueno, cuando le he hecho hacer nada, no hace engordar el niño, a partir de los cuatro meses, hay que darle que me dan con cereales. Esto, a mí me pone negra. Me enfada especialmente. Porque claro, tenemos un niño, que como todos los niños, a partir de los tres o cuatro meses, deja de engordar a lo grande. Claro, si engordar siempre así, sería como el niño de Michelin. No puede. Entonces, las gráficas se la amarizan un poco, y entonces ya llegamos a que, y si no tiene ningún problema, ¿por qué me estás recomendando esto? Entonces, no tiene ningún sentido. Los libros con cereales, ¿cuál? Pues un poquitín yo lo corto, ¿no? No. Más litos. Decidme. ¿Qué tal? ¿Comen potencia o algo con carne o algo con carne o algo con carne? Ah, sí. Bueno. Si comen, no sé qué cosa sea. No, no sé qué cosa. No puedes comer garbanzos, no puedes comer, no puedes comer, no puedes comer ni lentejas, porque sí. Tú puedes comer lentejas y el vas, no, entonces sí, y pasa. Pues un paso también, claro. Luego llegamos a la madre y te dicen, sí, porque a mí ya me pasó, llevo mi lentejas y yo tuve el vaso sin mi hijo también. No, vale. Pues puede ser, yo que sé, pero yo no sabía de la casa, sino también. Pero entonces, seguro que es muy de verdad que los vasos de la ventura no han pasado a través de su leche. No, aquí se dice mucho en el pueblo que nos va a llamar más de tres manos. O sea, aquí se va a entrar de ese sí mismo de tres manos. Tres manos. Tres manos, ya no. No, ya sé si es tres manos. Tres manos. Tres manos. Pero ¿por qué? No, porque tiene fundamento, porque este es... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El embarazo no piensa en eso, piensa en que tú vas a dar la reta. Y entonces luego, aunque no quieras, luego cuando baja, pues a veces cae. A veces no cae, oye, que a veces no cae. Hay mujeres que terminas un embarazo, quitan el pecho, destecan, se le produce la evolución y tienen las tetas prácticamente igual que antes. De hecho, además se va a ayudar también. Gracias a la evolución derecha, no hay un problema único de tetas en el principio. Sí, completamente. O sea, hay un lugar que no sabe qué sería. De hecho, sabemos que dos kinets, que es la pastilla de cortar la leche que se toma, las madres que no tienen amamantada, se la toman ya al mismo del territorio, falla más que una escopeta de febio. Lo sabemos. Las madres que se toman dos kinets, igualmente, tienen la pastilla de la leche. Y como no tiene un bebé ahí que vacíe eso, hay algunas que lo pasan muy mal. Y pasar, pues, inutilaciones, no sé qué, y más posibilidad luego de tener descolgamientos. Pero vamos, es que la realidad es así. Al momento, es así. ¿Qué decir? Sí, está. También puedes dar y estilas aquí, y aquí en el lado, no te embarazas, porque también coges grasa en las caleras. Pues, si le quieres que te pasa nada de eso, no te embarazas. No es el pecho, es el de barro. Más cosas. ¿La panzanilla? ¿La panzanilla que hablas mejor? ¿La manzanilla? ¿La manzanilla? Sí, la manzanilla. ¿Para qué la queremos? ¿Para que no le desplazas? ¿Para que no le desplazas? No, 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 no. No, no, no. ¿Para que no le desplazas, niña? No, 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 no. ¿Para que no le desplazas, niña? ¿Qué es lo que es? ¿Tienes manzanilla, manzanilla, no? No, 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 si, eso también. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero es muy importante porque la madre tiene recomendaciones de destete bastante oriquilables, todo el rato, ¿vale? Entonces, nosotras, que se supone que tenemos que asesorar a las madres y ayudarlas, tenemos que saber cuando las recomendaciones son una realidad y tenemos que tratar, ¿no? Entonces, recomendaciones que no se deben hacer. Entonces, como digo, vivimos la cultura de Biberón y del destete, ya lo he dicho, la madre no puede hacer nada sin que la violencia es tratada, que está en la infografía, que se ha acabado de internet, es súper graciosa, con gráfica, porque es que la madre no puede hacer nada, así que todo mundo puede dedicarle a destete, ¿no? Voy a pasar rápido, vaya, vamos a preguntarse. Casi el 90% de las mujeres embarazadas en España tienen intención de dar pecho, es bastante generalizado el tema de que quieren dar pecho, eso está fenomenal, porque eso significa como que la dotación un poco de lactancia durante el brazo que está funcionando. Pero, ¿qué pasa? Que a los mujeres el 30% nada más sigue dando el pecho y no sabemos en ese 30% si estamos hablando de lactancia exclusiva o no, porque serán unos 8 minutos. Pero es que a los 6 meses solo el 14% de las mujeres sigue dando el pecho en España. Esto es muy fuerte, señores. Por eso cuando me intervieron, cuando yo hablo de que las madres lactantes tienen que tener mucha paciencia y siempre hay alguien que me dice, y las de Biberón también, digo, sí, pero no con padres, porque estamos hablando del 14% frente al resto. Entonces, ¿están en minoría las madres lactantes? Están en minoría, que era todo el mundo en contra. Así que al menos vamos a estar vosotras a poco de él. Pero es que además, ojo, que tenemos pediatras que escriben libros como este. Víctimas de la lactancia, matézna, ni dogmatismos, ni sinceros. Es que este hombre, o libro, ha publicado, lo ha vendido, lo ha presentado y notando que iba a meditar lo que tenía ni nada. O sea, es un hombre que escribe un libro de la línea de falsedades, que va en contra de la evidencia científica y se está estudiando aún. Pero es que además tenemos pensadoras listísimas, como esa señora, el muchisero, que va siempre a veces, pero de verdad, que es muy conocida y mueve muchísima gente en internet y fuera de internet, que dice claramente, estoy en contra de la falsedad, cuando el nombre lo dice, y no sé cómo, pero escribe un libro, que es este, que es un poco el artículo este, pero a lo bestia, también tiene de barbaridades, mentiras, marines, 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 marines. Para que el niño tenga problemas con los oídos, con el estén y tal, coge y la expulsa hace vuelo. Incluso es tan serio esto para ellos, que se reentrasa el vuelo una hora con tal de charla, porque es que eso era gravísimo, es como una terrorista casi. No, 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 no. Luego, una madre, la expulsada del centro comercial y la prensa, la que te dice es, La madre expulsada del centro comercial, lo manja la liga de las tetistas. Para la prensa somos mucho más. ¡No, no, 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 no. Y aquí este periodista de Estelano, en el periódico El Mundo, que es el tercer periodo más vendido en España, Los talibanes de la lactancia y la batalla entre la guerra y la guerra. No hay ninguna batalla, la mamá me lo dio ya, que solo el 14% de las madres da el pecho a los 6 meses, ¿qué batalla? ¿Quién es el día? ¿Tengo que calear con nadie? Si está super perdida, ¿de qué me hable? Y aparte, las madres que dan mi verón, perdón Uy, perdón Que está malvada la pinta Pues yo no he de pagar ni ir atrás Ya sí, ya sí Las madres que dan mi verón son las madres que dan mi verón Las madres que dan la pinta son las tan humanas Luego nos vendan estas cosas Esto es una capa, pero no velo por detrás, como nos ha pedido vida Es para ver por delante, esconder un fijo, porque eso es como una bomba también, ¿no? Es peligrosísimo Y los que dicen dónde están, la estalla de la Francia, como primero Y al lado del cambiador hay niños ¿Eh? ¿Quieren bailarés? ¿Verdad? 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 ¿Eh? Señor, usted no me regaló Pues, yo tampoco La cuestión, la de la Francia está censurada por la sociedad Con mucho que digan que no Con mucho que la letra O sea, la letra O sea, la letra sobre negro la pago todo Sí, sí, las políticas son a favor de la lazancia materna Pero la realidad de las madres es que no ¿Vale? La realidad de las madres es que no tienen el apoyo de nadie ¿Vale? Y esta imagen a mí me llama mucho porque lo llevo perfectamente Podemos tener una tía gigante con las tetas medio al aire aquí Y eso nos parece muy bien Pero debemos hablar de dando el pecho Eso es acudencio, señores Entonces, claro, la cultura de Uedan vea normal, extraño e incluso cómico Que una madre del pecho Hice un estudio de 2013 En Reino Unido En el que se estudió a niños que tenían más de 6 meses y que se tenían dando el pecho Se tenían tomando el pecho Este estudio pretendía analizar la lactancia prolongada Y tenían más de 6 meses ¡No! En el otro lado de niños, de niños a partir de 3 años con dientes y que saben hablar ¿No? Niños a partir de 6 meses que era el rango de estudio ¿Vale? Pues está saliendo un bien que esta Que fue la investigadora que vio Que las madres que experimentan la lactancia moderna más a largo plazo A partir de 6 meses Describen cómo enfrentan las actitudes negativas y las críticas de las demás Incluida la percepción de que la lactancia era extraña e inútil De forma que el poco apoyo y la presión del entorno En la primera cosa de los estudiantes en marques quedan en el pecho más allá de los 6 meses en adelante En la primera causa la presión del entorno no deseaba Si la madre quiere destetar, ¿por qué? Pero si la madre no quiere destetar y lo que pasa es que la presión del entorno la obliga a destetar Yo ahí ya me caeré Y esto es la primera causa, la primera es mi suerte Entonces, claro, tenemos por lo que dice eso en los mitos La medicación no puede dar el pecho, no puede dar el pecho, no puede dar el fotógrafo Me duele, tengo que gastar más típicos, tienes que dejar de dar el pecho Si voy a tener que sacar a una abuela, tienes que dejar de dar el pecho Si el niño no duerme bien, tienes que dejar de dar el pecho Si el niño está flaco, ¡uh! que estoy dejando de dar el pecho Pero si es gordito, también Porque entonces está obesidad o lactancia, el cuchillo del cuchillo Y digo, no sé si esto es nuevo, no sé si la madre no lo conocía Que si la madre quiere hacer deporte, también tiene que destetar Porque genera ácido láctico y no se relojó, digamos la voz, de verdad Entonces, con estas premisas, las madres tienen cero gasto y, además, la recomendación que le dan es Pues soquitas, y ya está, y quitas el pecho Ya, pero ¿cómo? Pues, ¿eh? Soquitas Entonces, bueno, así se dice, ¿no? Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé, pero no sé, no sé, no sé Entonces, recomendaciones que no se rematen y por favor os lo pido con toda el alma Que no las hagáis, y si escucháis a alguien que las hace, que sepáis que no es tan mal Cualquiera que recomiende un destete brusco Oye, mira, vete de viaje, que se parezca una semana y ya está muy bien O sea, lo que le digo, ¿es bueno? No, no es bueno para la madre ni para el niño La madre puede encontrarse con un problema así y el niño puede tener un trauma de narices Pues oye, si lo tiras de punto y punto, y no le das y punto y que lo tira, pero tú no le das, pues tampoco está Cualquier recomendación que no respete los sentimientos del niño y de la madre Por si lleva a que llore, ¿no? Que se deshacen los trumones, esa recomendación no es respetuosa con el niño Y seguramente tampoco con los sentimientos de la madre, porque es muy probable que la madre no quiera escuchar a su otro día Y tengo que aguantar porque no sé quién le ha dicho que se hace así, ¿vale? O, oye, que no es para tanto, ¿eh? Entonces el pecho ya está, no para tanto, eso minimiza los sentimientos de la madre que está angustiada de preguntar Perdona, así es para tanto, ¿eh? Porque es que la lactancia es importante para mí y para el hijo No me indices esto, ¿sabes? O cuando no respeta al niño, es que el día es muy mayor, ¿eh? La dieta solo la comen los bebés, eso es muy respetuoso, pero no es cierto Los bebés con la dieta, pero los niños también Siempre que quieran, que la madre quieran, por el lado así Cualquier recomendación que diga, me digas Es que la dieta es tan enferma, pero hay veces, o sea, ¿no te das morro? No es verdad, mire la verdad de mi hijo O, mira, si me haces tanto, ¿eh? Que es solo el grupo, ¿no? Encima, pues, cuando me haces tanto al niño, ¿no? No te lo sé si me haces para tanto, porque mire que hay pa' que tú me pites Y si no me haces, no me haces tanto, no me haces tanto, no me haces tanto O, por ejemplo, hay cosas en el rezón Que tal, así, se pone cierta Se ponen tiritas, se ponen mordes ¿Sabes lo que son mordes? Lo que se pone la gente pagando mordes de las uñas es que tiene un sabor asqueroso Pues se ponen la leche, ¿eh? Yo creo que eso tiene que ir de cocer, ¿no? No sé, pero vamos Se ponen de eso, ¿eh? Y el pobre niño de la mamá y tiene un sabor asqueroso Pues esto, cualquiera de estas cosas, por favor, no se deben hacer Yo os pido de rodillas y no lo hagas nunca Y que, si alguna madre os dice Que ha recibido alguno de estos consejos, que si me lo haces, le expliquéis que estas comunicaciones no son correctas ¿Qué pasa cuando tenemos un destete brusco? ¿Qué pasa cuando alguien te dice Si el post del libro es la teca y ya está? Él se queda tan a gusto Pero tú puedes tener todos estos problemas Puedes tener una inmunitación, una asociación e incluso una mastitis Y darte bien fastidiada con culpa de su respiración Puedes tener un cambio hormonal de la leche Y tener un bajonazo, que es que, vamos, o sea, estás como depresiva todo el tiempo en el verano Horrible Porque el cambio es depresiva de brusco Si eres más progresivo, el cambio hormonal también lo es Además, el niño puede sentirse muy cachafaro Mucho Por tu parte, pero no entiende nada O sea, alguien me da la pepa y yo le doy la piel de mi mamá y quedo grabado ¿Por qué? Puede tener muchísimos retrocesos Empezar a despertarse, a hacer su crítica gran ritma A tener ataques de ira Puede empezar a morder o a pelar Son tembices viviendos de ira Tienen que expresar su incomprensión de alguna manera Y, además, normalmente te muerde y te pega a ti, ¿eh? Así que, muy bien Y, por supuesto, el niño puede tener la autoestima muy añada Y una falta de confianza con su madre ¿Con quién tiene que tener confianza un niño? Con su madre ¿No? Pues acabamos de conseguir que pierda la confianza con su madre Es muy grave esto Es muy grave Todo por forma de la representación del psiquiatra Entonces, hay que saber Que al comentar un destete brusco no es inocuo Esta frase, yo se la pagaría a fuego a todos los sanitarios que recomiendan mayormente descutar sin ningún problema Dentista Ya es una módula, usted tiene que respetar Desde donde usted está la oxitilina, tiene que respetar Esto no es inocuo Me hace daño a mí y hace daño a mi hijo Y esto lo tenemos que saber todos ¿Vale? Entonces, pues eso, no lo hagáis Y aquí, ya en donde ya, hablo un poco de lo que sí ¿Vale? No vamos a estar todos del otro lado de cada Hablo un poco de lo que sí Yo creo, sinceramente, que nuestros hijos, que son las personas que más queremos en el mundo, porque si sí Se merecen la mejor versión que podamos hacerles Y eso implica no mentir, no acompañar y no manipular ¿Vale? Nuestros pacientes, si somos pacitarios, también se merecen nuestra mejor versión También Nos llegan preocupados, nos llegan con dolor, nos llegan asustados Que menos que aceptar su miedo, su dolor y su preocupación Y en vez de pasar de todo, pues respetos y ya está Acompañarnos un poco y recomendarles las cosas bien recomendadas De hecho, todas las personas se merecen respeto Las madres, los sanitarios, pero es que los bebés también Los bebés también se merecen respeto ¿Vale? Son personas que se han bebés pequeñitos Son personas iguales Y los niños entienden más lo que pensamos Esto lo digo siempre Muchas veces, es que el niño no tiene nada No, perdona, el niño entiende El niño entiende cuando no quieres darle ideas Lo entiende Lo entiende perfectamente Y lo entiende cuando le explicas Que quieres respetarle, que estás cansada Y que no pasa nada Que le sigues queriendo exactamente igual Pero que necesitas descansar de darle el dicho Lo entiende perfectamente Además, los niños son buenos, son buenas personas Yo decía que no me sale Tu hijo es una buena persona ¿Por qué siempre pensamos tan mal? Que nos da lo imprimula Que nos quieren engañar Que nos toca la medida Que no, chico, que no Que hijo te quiere No seas buena persona No quiere hacerte daño Si tú necesitas este TAC Porque estás analizada No se lo sabe de paz Y él no quiere molestarte Seguramente te va a entender Y además, muchas veces nos sorprende Dices, vale, voy a explicar Esto no va a entender nada Y ni lo voy a hacer mi caso Y me supo que no A veces lo explicas Lo negocias Mira, pues a partir de que cumplas tres años Tú y yo, tú y yo vamos a llegar a dar acuerdo Que ya necesito dejarme dar el pecho Pero cuando tú necesites tomar reta Me lo puedes pedir Y te voy a dar un abrazo muy fuerte Un beso muy grande Te voy a leer un cuento Te voy a hacer cofía de la espalda Te voy a dar la espalda Y luego, que sea así Cada uno, cada uno, cada uno lo que quiera Y el niño, dice, vale Llegan ya tres años Y va, y lo cumple Y las madres, mogollón Vienen a mí y me dicen Que esté alucinada Porque, oye, ¿qué es? ¿Me lo ha hecho? Te sorprende Te sorprende mucho Pero claro, lo intentamos Parece una tontería Pero lo de la fiesteta Sí Funciona bastante Sí, sí, lo cuento Y hacerle la fiestecita Cuando dejan el pecho y demás Parece que era un acto sin vuelta No, no De un día Claro Pues una despedida como se merece Lo que es importante Este es un cuento muy chulo Te ha escrito una rompera de un youtuber Que se llama Milla Mirado Y ahí explica eso Que es como hacer una especie de fiesta De despedida Y vas acostumbrando al mundo Y vas como explicando Lo que va a pasar Se lo anticipas Y cuando llega Y ya está 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 Y que no Y ya está Ellos también detectan que cuando alguien le da una familia que no lo intentan o que hablan de esas cosas y les dicen ¡Ay! ¿Y por qué no me han pensado que es mayor? ¡El equipo chino! No sé qué es el tipo de cosas que les dicen que no se vea, ¿eh? Venían con todo, pero lo saben perfectamente. A mí lo que había dado. ¿Alternativas de decirte brusco? Imagino que os conocéis. No ofrecer manegado de una manera más respetuosa, pero también más larga. Para hacer un destete, ¿vale? Tú no le ofreces el pecho, pero si te lo pides, se lo das. Pero no se lo ofreces nunca. Cuando se cae, no llora. Tiene una rabieta, tampoco. Claro, y te reviene súper bien, y la teta. Pero no se lo va cuando queremos. Si se la queremos quitar, se la queremos quitar. Pero esto puede durar meses. Pero si puedes hacerlo con meses, ¡perfecto! Con mi hermanito es la negociación. Vienes con peso. A veces hay madre que quiere quitar, que solo aportando las tomas, o limitando las tomas, ya se calman, y ya no podemos tomar más que la lactancia, la madre no está obviada en el mundo tampoco. Es cuestión de invierno, ¿no? Para por la noche, yo recomiendo un plan padre, siempre y cuando vaya un padre que pueda hacerlo. Porque a veces no está. Como el padre viaja, o no puede, o no quiere, o no sepa. Pero ¿sabéis cómo funciona el plan padre? Sí. Porque normalmente las padres que van en la beca suelen ponerse al niño al lado. O bien en la cuna o bien en la cama. Y los niños, como he dicho antes, los pechos se despiertan mucho más en la noche que nosotros, porque ponen el pecho y el padre. Bueno, pues el plan padre se trata de poner al niño a dormir al lado del padre, no al lado de la madre. Incluso hay madres que se van a la habitación para que no ponen a nada. A ellas. Pero si lo piden, el padre intenta calmar al niño. Si llora mucho, no pasa nada. Se le lleva al niño a la madre, que no se trata de ser de llorar. Simplemente se trata de que el niño no vienda que la primera opción es su papá. Que lo quiere, que lo puede calmar, y poco a poco los niños lo van afectando. Eso no significa que vaya a dormir al tirón. Como siempre digo, los niños solo se despiertan por hambre. Se despiertan muchos niños también por apego. Entonces puedes encontrar que con un niño que se despierta, saca un pomijo, pero si se trata para calmarlo, que ya... Pero bueno, que lo sepas. Así que el día tal por la noche existe el peon padre. Sustituir, distraer, aportar tomas, tomar sobre casa. Todo esto funciona muy bien. A veces los niños piden porque quieren sed. Y los peces agua y lo aceptan. A veces los niños piden por fuera y aquí te da cosilla, o simplemente lo quieren aportar. A veces los niños toman siempre cuando llegan del cole a las 5 en el sofá. Pues en vez de ir a casa te vas a pagar que ya no lo hago. Ya se lo diga. Ya se lo diga. Ya se lo diga. Ese tipo de cosas funcionan solo bien. Intentando que se despierta cuando estamos en un cambio o otro en la vida. Como acabamos de hacer el cole. Acabamos de tener un hermanito. Nos hemos mudado de casa. Porque, tío, llegabas ahí en el espíritu por el 5. No va a poder hacer eso. Porque el pecho. Porque el pecho. Ya no se trata del medio. Sino más de conexión emocional con la madre. De hecho, muchos niños muy mayores, lo que es peche, sacan muy poco. Es más, eso. Conectarse con mamá. Calmarse. Después de librar. Como lo que sea. Y, por supuesto, siempre es hacer cariño de otras maneras. Que nuestro hijo no piensa en ningún momento que hemos dejado de quererle. No hemos dejado de quererle. Simplemente le vamos a hacer nuestro cariño de una manera distinta. Y ahora le vamos a dar otra cosa. Abrazos, amigos, caricias, juegos, risas, etc. Y ya está. Y es muy rápido, pero es que quiero disfrutarte. ¿Tenéis algo a dudar de esto? De las listetes que no hay que hacer. Es que, además, me dio la invitación a la bestia. Pero, a la bestia de que yo venía, me decía, ¡No! Si vayamos atrás y yo lo pasé en el barco. Y tardábamos 5 meses en el barco. 6 meses. Pero lo pasé muy mal, muy mal. No sé, la situación es muy mala. La situación es muy mala. En el día de hoy me decía, mira, vamos a contar. Me estábamos contando el que te necesitaba dar a la obsesión especial. No negaba a la obsesión. Cuando yo fuera, aguantaba. Pero fue contar. Me daba a tener que estar utilizada. Me decía, ¡No! Y me decía el pobre, ¡Precito de una mamá muy buena! ¡Dame un poquito! ¡Dame un poquito! ¡Dame un poquito! ¡Dame un poquito! Y no entendía, porque yo no sabía lo que ha pasado. Es que hemos podido hacer más cosas en la habitación. Y luego pasa una cosa, y es que como el sentimiento de culpa es tan grande, las madres no lo cuentan. No lo cuentan. Porque te la retanza, pero todo lo cuenta. Porque yo lo entiendo perfectamente. Sin embargo, cuando lo cuentas, y por ejemplo el grupo de apoyo, te preves a decirlo, es que es que estoy contando, y a la vez que viene, y me puse, ¿Has terminado esto? ¿A qué le pasa esto? Ya sé, ya no sé. ¿Cuál es lo que pasa esto? ¿Qué le pasa a mí? Sí, a mí eso lo pasa mucho. Yo tengo un post de escritora de agitación de hace años, y cada vez que lo vuelvo a sacar, me pasa eso. Me empiezan a sentir, eso es lo que le pasó a mí, y me va a pasar a mí. Es una persona que pasa porque son si las piernas estuvieran, y a mí lo mucho, pero es para la marchaza. ¿No? Es una... Es una... Es un servicio misterial. O sea, es como... Es que sí. Claro, claro. Es fatal. Eres la persona que más pierdes del mundo, y en ese momento solo quieres que te suelte. ¿Cómo hacemos eso? Pues con apoyo, con apoyo. Claro, eso lo sabes, ¿no? Si encuentras información por internet, o bajas un grupo de apoyo, que yo siempre recomiendo tener un grupo de apoyo para que sea, pues es lo que puede ayudar. Para identificar, porque hay puntos de supracitación, solo en algunos días de ciclo, en función del ciclo, cuando estamos volando, cuando estamos volando, cuando estamos volando, cuando ya estamos dejando más, pasa mucho. Solo regalamos tú, más. Y de por ir a las que cambian nada. Y a mí por las gracias también vamos a hablar. Claro. Quiero que me suelte ya. Yo lo suelto, ya estoy enganchada, y al final empiezo a llorar, y al final es como... Como tú dices, que... Ponme la cuenta, porque... El corral ya. ¿No quieres? ¿No quieres? ¿No quieres? Bueno. A mí me va a pasar una vez de noche, de noche, luego con el día. Claro, o cuando hay que pagar, se les quedó en este ojo, lo que sea. Es un maquillo, o ya está todo el día mamá, con dos o tres días, y ya se pasa que no puedes con la vida. Y luego se te pasa. Es que hay veces que ahora le vienen, hay veces que se quedan, es muy variable. Yo cuando me entiendo, ¿qué hago para que se me quite la gestación? Digo, madre mía, reza, reza, reza. Todo lo que sepa. Yo tendré que rezar. Si yo caminaba, a veces, yo qué sé, pues, asumiramos un banco, le van a ir un asesor. Y se tendrán que tener la gestación, no sé. No. Pero por lo menos, estaba en lo que te pasa. Pero por lo menos, estaba en lo que te pasa. Claro. Y le identificas. Pero bueno. ¿Qué más? Que acá está, ¿no? Bueno, pues nada. Muchísimas gracias por haberme aguantado para estar en la cena. Aplausos.